Estoy a caños en el corazón, no me importa lo que piensas, estoy tomando una copa No hay perro de arriba, porque soy libre, quiero gritar No hay perro de arriba, porque soy libre, quiero gritar No hay perro de arriba, porque soy libre, quiero gritar No hay perro de arriba, porque soy libre, quiero gritar